Música Estoy grande, sé que no da Tal vez te pague ese canal Y pienso una vez más que hacer No saco o voy a dejar Música Es difícil la situación, lo sé Mi idea, ¿qué voy a hacer? Y tomo una decisión, ya sé Lo saco a fin de mes Música La luz es mi última vez Al operador de cable le pedí otro par Al operador de cable le pedí otro par Música Me está haciendo un poco mal, lo sé Música 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 Música